Amigos y amigas, fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain Pero bueno, cuánto tiempo aquí en mi canal, que hace tiempo que no subo vídeo Me cago en la hostia, vosotros, pobreticos míos, esperando a que suba algo Yo con el canal que lo tenía abandonado, perdido, pero bueno Las circunstancias eran lo que eran Ya para aquellos que vean el último vídeo, ya sabéis que me operé de ambos ojos Todavía sigo en recuperación, ya más adelante os contaré un poquito como fue la cosa Hoy quería traeros este vídeo, ya que por estas fechas que estamos En mayo, es increíble como el tiempo ha pasado O sea, hace unas cuantas semanicas hice el anterior vídeo diciendo que me iban a operar La verdad es que para mí ha sido una habitación a oscuras Porque básicamente, literalmente estoy en una habitación a oscuras La única iluminación que tengo es este foco Y si no fuera por las gafas, me estaría derritiendo los ojos de lo molesto que es Pero ya hablaremos más de cómo fue la operación, la recuperación y tal Como he dicho ya por estas fechas, estamos en mayo y es época de noticias, novedades Sobre la nueva marca registrada por parte de TOEI para su nueva serie de Kamen Rider Kamen Rider 2024-2025, la que se estrenará en el próximo mes de septiembre En teoría, ¿no? Como todas las series de Kamen Rider se estrenará en septiembre Por el momento, lo único que tenemos es el nombre de este nuevo personaje Y hablaremos de un par de cosillas que gracias a Necron Pues me ha pasado un poquito, no de información oficial, pero sí de rumores ¿No? Del cual, Necron, tío, de verdad, muchas gracias Ojalá, ojalá podía yo ir a buscar información, pero tal como estoy De hecho, el ordenador, nada más que lo tengo encendido para activar el foco Y básicamente este vídeo se va a editar con el móvil lo mejor que pueda Porque hay una cosa muy curiosa, y es que si yo tengo el móvil así, lo veo todo de puta madre Dicho esto, lo que he comentado antes, el nuevo Kamen Rider para este 2024 Lo veréis en pantalla, Kamen Rider Gap Kamen Rider Gap, o dicho bien, Kamen Laira Gabu Bueno, Gabu, Gaburincho, Gaburin... Ojo, el tema de Gabu es bastante curioso Porque si esto no fuera por Necron, ni me habría percatado de ello Gabu es mordisco Lo cual, a partir de estos rumores que han salido Puede ser un Rider con una temática de monstruo Más... Esto es gracioso Snacks Golosinas El tema del mordisco Yo no sé cómo va a estar implementado en este nuevo Rider Pero lo que sí es cierto es que habrá que esperar, como siempre, a que haya nuevos rumores Rumores ha aparecido por lo visto Pero por aquel entonces yo estaba seguramente recuperándome todavía de la operación Pero habrá que esperar Sé que este vídeo va a ser muy cutre Y después de tanto tiempo sin traer contenido al canal No es algo de vuestro agrado No sé, vosotros merecería algo mejor Pero es lo que hay por el momento Intentaré traer vídeos así, cortitos, poquito a poco Hasta que ya vaya mejorando Y ya lo que os dije de que quería traer unos vídeos bastante interesantes al canal Pero eso va a tener que esperar Y lo más seguro es que haya que esperar hasta septiembre, ¿vale? Justo cuando se estrene el nuevo Rider Fijaos ¿Quién sabe? Iremos poco a poco Todavía me estoy adaptando con esto Ya lo he dicho Hoy tenía que hacer esto por el tema del nuevo Rider También sé que salió información del último, del nuevo Ultraman Ultraman Ark Que por desgracia no hice vídeo Pero por aquel entonces estaba peor Todavía Así que recapitulando con este vídeo Yo estoy bien La operación fue un éxito Los ojos se van recuperando lo mejor que se pueda Próximamente ya me harán las gafas Esperemos Y nada Que tenemos un nuevo Kamen Rider Próximamente A ver cómo es el diseño Cómo será el Driver Cómo serán esos gimmicks Que supuestamente serán snacks Mezclados con monstruos Puede ser interesante A veces los de Bandai y Toei Hacen cosas bizarras Pero interesantes Así que poco más Yo me alegro mucho de poder traeros este vídeo Espero que estéis muy bien Intentaré leer los comentarios Y nada más Si os ha gustado este vídeo Cosa que dudo Déjame un buen like Aún así Suscribíos al canal Para más Tokusatsu Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!